Fuerte choque de crucero en céntricas calles de Ciudad Guzmán. Los hechos tuvieron lugar en las primeras horas de este domingo sobre la calle Hidalgo en su cruce con la calle Victoria, colisionando una cabineta en modelo 2002 conducida por un joven de 18 años y un vehículo modelo 2013 conducido por una mujer de 24 años. A consecuencia de la colisión, la camioneta se impactó en contra del semáforo, provocando daños en el mismo. No se reportaron personas lesionadas, pero sí cuantiosas pérdidas materiales. Personal de vialidad municipal, así como elementos de protección civil, tomaron conocimiento en estos hechos. Para Tráfico CTMG, Martín Alcántar.